hola qué tal todos sean bienvenidos amigos de youtube a este nuevo vídeo yo soy darky su amigo el gamer y bueno en esta ocasión pues vamos nosotros a continuar con esta parte 5 como están viendo ahí son 12 45 de la mañana voy a grabar solo un poco para tener listo el vídeo y subirlo así que vamos a empezar vamos a seleccionar y bueno vamos a continuar desde donde nos quedamos y bueno prácticamente que es que ya ya habíamos este ya habíamos pasado las cosas el monstruo y todo eso y pues nos quedamos prácticamente tranquilos ya desde que veníamos desde ahí abajo ven que veníamos desde abajo y ya prácticamente estamos completamente ya tranquilos estamos aquí y bueno vamos a darnos un pequeño refresque aquí en el agua o bueno esto tiene que ver aquí con él y uno puede no puede tocar el agua no bien la pregunta ahora es para dónde ir porque hay muchas puertas bien vamos a vamos a ir para acá porque acá hay una puerta abierta que no hay una puerta abierta que no hay una puerta abierta que no hay una puerta abierta Bueno, pues ahí estamos Acá hay una puerta Hice sala de mantenimiento Está cerrada Cerrada la sala de mantenimiento ¿Y qué hay por acá? Este es un león, ¿no? Un león de piedra Este, esta es una águila de piedra Águila de piedra, bien Entonces hay una puerta hasta allá No sé qué, qué sea Eh, eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hay aquí? Pues no hay nada No hay nada, pero esto se puede cerrar Ah, espera, espera, hay algo aquí No funciona Quizá Esta palanca abre esto Ok O me lleva a otro lugar, no sé, a ver Vamos a regresar A esa no se abre No hay otra puerta de este lado, ¿no? Pues por ahora estamos a salvo Y debo decir que Quiero ver el inventario Ok, llevamos Una aguja hueca Llevamos un frasco de química Llevamos dos botes de aceite Veinticinco Y esqueros Que por eso es que es Importante los yesqueros Y esta sí se abre Y esta dónde me lleva Almacén Esta me lleva al almacén Me lleva al almacén Chicos, ya nos estamos preparando para Navidad Uy Uy, aquí se hay completa obscuridad Mejor preparo el El farol Hay una total obscuridad Mucha obscuridad Aquí sí habría que Encender Algunos yesqueritos, ¿eh? Sí, aquí sí Vamos a tener que usar los yesqueros Hablando de yesqueros Qué bueno Dice, velas Y antorchas para reducir La pérdida de cordura Causada por la oscuridad Oye Uy, viene alguien Cuidado Ah, me tumbó Me tumbó Dice No te aventures demasiado lejos Vamos a tener que usar la pérdida de los yesqueros Entonces 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 Guarda No se pueden mover, ¿verdad? Uy, vine, 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 vine Vámonos de aquí, vámonos de aquí Míralo, 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 ahí está Viene, vine para acá, abre Estuvo cerca No sé qué hay ahí abajo Pero ya después lo voy a averiguar Me da mucho puto miedo eso A ver, pues Entonces abrimos ahí Ya voy a ahorrarme todos los yesqueros Mira, 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 este se abre Ah, mira, mira Aceite, yesquero, yesquero Vale, de haber sabido Espérate Pieza de un taladro roto Habitación de los invitados Ok Vamos a ver El diario de Daniel Ha desaparecido Mira Pues sí que estamos un poquito a salvo Un poco Completamente, pero sí poquito Mira, aquí hay un Un insecto Diario El diario Eh, mira, mira, mira Es laudano Ok El laudano es para curarse Todo aceite Bien La puerta está atascada Por la cerradura Está rota Frascos con sangre O líquido rojo Que no sé qué sea Voy a encender eso Mira la ropa Bueno Bueno Tomar No Daniel ¿Qué? ¿A still having nightmares? I see Yes I can't shake them They come every night We'll put a stop to them You'll see Bueno Bueno, Daniel Tiene pesadillas Y Daniel Pues No tengas pesadillas Ah, esto es piedra, ¿no? Espera, ¿qué es eso? Tomado palanca Ok Una palanca Para acá Una palanca No sé Bueno, a ver Encontramos unas cosas Marol Aceite Tenemos tres El frasco de química Este La aguja La pieza del taladro Y una palanca Que no sé Para qué dientes Nos va a servir Matió Matió Bueno, ya estamos en el patio Hay otra puerta más Para acá Mira Estudio Ok Nos faltó entrar aquí La extraña carta Lo asustó Pero también era la única Que le ofrecía Consuelo No sé Casi no entiendo muy bien La historia del juego La comp... La comp... A ver, espera un momento Aquí había entrado No, ¿verdad? No No Aquí no había entrado Aquí no había entrado Yo Muchas cosas Pero aquí no había entrado Levantó Los yesqueros posibles Hay muchas cosas Desordenadas aquí Mira Se puede ir para allá Se me está anugulando Un poco la vista Libros 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 estúpidos ¿Me interesa esto? ¿A quién? Camino No hay nada más Que libros Se está oyendo Un ruido muy raro Con respecto Al descubrimiento De un orbe Mi estudiante Y amigo Más leal Johan Weyer Un orbe No sé qué es un orbe No sé qué es un orbe No hay nada más No De la araña Eso no es bueno No se oye bien Aceite Cristales agritados De la ventana Solo están unidos Por el débil Marco de madera Wow ¿Qué es esto? Qué bonita figura Que no se puede mover Espera Un pájaro Un pájaro Alguien mataron aquí Dice La columna vertebral Del perro Aquí es raro Es raro Es raro pero wow estos son huesos no me jodas hola bueno pues pues ahí vamos mira tiene la cara desfigurada salgamos de este cuarto bonito el marco mira hasta aquí llega no se puede pasar no se puede pasar no hay nada mira por aguacha no hay nada mijo ok ok no hay nada al menos nada que me interese regresamos por acá bueno pues nos vamos a quedar por aquí vamos a quedar aquí y bueno pues hasta aquí vamos a finalizar este capítulo así que pues nada vámonos chicos gracias por haber pasado no olvides suscribirte al canal darle like por favor y compartirlo con tus amigos yo soy Darkin nos vemos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!